Para conectar un centro de carga comenzamos introduciendo los cables que vienen desde el diferencial. Este cable debe ser calibre 6. Conectamos el cable blanco de neutro en la barra de neutros. El cable rojo de fase lo conectamos en la terminal superior del lado izquierdo. Aquí es importante apretar muy bien para no tener sobrecalentamientos. Ahora introducimos los cables para nuestro circuito. Cable calibre 12 o 14 para luminarias y cable calibre 10 para tomacorrientes. Conectamos el cable blanco para el neutro en la barra de neutros. El cable verde de tierra física lo conectamos en la caja. Por último, el cable de fase lo conectamos a la terminal inferior de nuestro termomagnético, cuya capacidad dependerá del cálculo de nuestro consumo. Ahora montamos el termomagnético ajustándolo primero en el riel inferior. Posteriormente lo ajustamos al riel superior.